hola hola mis estrellas y mis estrellitas bueno pues aquí ya tuvimos más energía agarramos el cupón que nos regalaban por ahí y ahorita pues vamos a hacer otro videíto de aquí de petrovich vamos a agarrar la aspiradora yo les había dicho agarra la aspiradora y eso verá pero pues yo es que la aspiradora mire no hace mucho la aspiradora como que me choca porque no agarra muchas cosas y de verdad no te quita mucho y todas las cosas que quieres agarrar es como que están lejos pero bueno vamos a ver qué hace ahí bueno por aquí ya despejamos las maletas no teníamos que encontrar esto no no todas las misiones hay que hacerlas sólo las misiones que van saliendo después de terminar una porque por ejemplo esta es algo que pueden dejarlo pasar ya si quieren este tener ahí las los cafecitos que te dan o cosas así pues sí pero yo les recomiendo que las misiones en buscar el chip por ejemplo esas misiones segundas déjenlas ya después se los van a ir pidiendo o las van haciéndolo vale entonces vamos a ver ya encontramos el o del coche buscar el chip con la pinza vale hoy encontramos un disco muy bien ya tenemos suficientes dispositivos para pasar a la siguiente fase quemar la casa a quemarlo todo de una vez por todas eso no será necesario enviaremos los dispositivos a vil para que los analice bueno vamos acá vamos a la otra puerta agarrar todos estos energías a mí como le van a enviar los dispositivos a vivir y se pasa y se vil deja el mando de la consola pero échale un buen vistazo antes que puede que también tenga un chip un chip sabías que nos estaban vigilando se pone el sombrero de papel de aluminio ahora dime qué sucede no hay tiempo para explicaciones puedes analizar los dispositivos de espionaje que hemos encontrado en la casa de petrovich wow parece sacado de una película sólo que normalmente el personaje secundario muere no quiero correr ese riesgo intenta verlo después de otro punto de vista tú eres el que va a salvar a todos así suena un poco mejor acabo de recibir vuestro paquete por correo neumático me pongo en ello estupendo me acabo de dar cuenta que nos hemos olvidado de revisar una cosa en la casa de petrovich qué cosa qué cosa qué cosa y por dónde entramos aquí puro laguito y por aquí encontrado la entrada de pura chiripa necesitamos una llave sin querer le apreté ahí y encontré otra cara las cajitas verdes son las que les van a dar la cajita presa te recomiendo que no se gasen su energía en eso vale todo esto brilla así que lo vamos a hacer brinca hito a ver en qué momento aparece ahí está la llave vale ay ya que tenemos más energía que tenemos una cafetera que nos está pidiendo ahí cositas abramos los refrigeradores en los refrigados siempre hay cosas hay la cafetera hecha chispas parece que alguien conectó un par de cables extras y sin repa respetar ninguna norma de seguridad aunque el café con sabor a corriente eléctrica también aporta energía y fuerzas vamos a encontrar los guantes a tenemos que pasar esa puerta listo ya los encontré para que más las tijeras así encontraron a encontrar los guantes dos guantes ahí está ahí está encontré las tijeras no las encuentro ay no te muevas verdad ya las encontré aquí tengo una de energía chiquitica y qué más nos falta ahora sí vamos a componer la cafetera listo listo me pregunto cómo le va nuestro actor secundario elegido quién sabe cómo le irá pero pues ya terminamos acá no contesta la llamada hoy se rompió el teléfono has examinado el equipo de espionaje sí esto es lo que encontré todos los datos de esos dispositivos envían a un ordenador pero puedo localizarlo ordenador el computador o el laptop ok oh qué pena pero tal vez hay alguna pista o algo sí algunos de los dispositivos fueron fabricados por encargo de tal sap qué puede ser secta de los acróbatas barbudos sal, ajo y betabel simont aliño bombiola no amigos míos es la sociedad anónima de baristas echémosles un vistazo wow hay una asociación anónima de baristas y sigo a mi puerta número 3 yo no sé en qué puerta van ustedes pero yo creo que estas misiones están bien bien padres porque estamos haciéndolo mega rápido ok uy aquí hay una personita que tengo que hablar con ella ok ya llegué aquí pero aquí hay un individuo ¿quién es? me llamo Tommy bienvenidos a sap pero solo podrán pasar si me dicen la palabra clave órale así la palabra clave probemos con capuchino no, no, esa no es correcta café expreso oh no croissant con mayonesa bien, esto es lo que vamos a hacer tienen un último intento ¿tienes alguna idea? gracias por preguntarme espere, ¿usted es Ana? ¿la de My Café? soy su fan no, no soy Ana soy Silvia ah, sí somos todos sus fans gracias, gracias yo sé que todos son mis fans oh my god no les puedo dejar pasar ni si no me dicen la palabra clave creo que ya sé cuál es la palabra clave es Ana correcto por favor síganme a través de la entrada secreta oh entrada secreta vale pero primero recabamos todas las bueno miren, tiene una de laditos tiene otra cafetera bueno, la entrada secreta es esta está bloqueada a ver, en esta caja dice que examinemos en esta también en esta también mmm ¿qué más? ah, ya cae una escurita una escondida ¿en dónde hay otra? ah, ya, ya la encontré ¿qué más? ahora es la palanca voy a poner aquí listo entramos a la entrada secreta ya estamos dentro del club lo crearon baristas y camareros principales para otros para otros principiantes aquí compartimos nuestras experiencias y organizamos concursos ¿y quién puso un chip en mi cafetera? ¿también fue parte del concurso? Petrovis quiere decir que tenemos razones para creer que nos están espiando ah, ya veo ¿no han venido para hacer un recorrido turístico? no voy a decir nada a este salvaje pero puede responder algunas de sus preguntas señoritana oiga, oiga, oiga ¿a quién ha llamado salvaje? calma Petrovis este caballero nos enseñará y nos explicará todo ¿verdad Tommy? si, si busca bien podrá encontrar las notas de nuestras observaciones en el archivador ok, ahora vamos a buscar regalitos 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 y recoger regalitos necesitas comprar más cafeteras aquí en las misiones te puedes ganar tus cafeteras de tres cafés o tres tés a ver ay, no me gusta esto un regalo una miel muy bien arriba ya no ay, tengo que pensionar todo se pasaron ya que me falta nada el activador necesitamos una llave seguro por acá eso no me gusta cuando ponen así de que uno tiene que pasar y te ponen como cajas en el camino y no las puedes agarrar a veces ya se me acabó la energía a ver nada no la encuentro ay, me faltan dos escritorios y son de 25 de energía ay, no inventen porque me pasa esto a mí oye chico 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 no me puedes decir algo ahí viene la de 75 ahorita veo el video y hago la de 75 pero quiero inspeccionar que más por aquí ah, seguramente nos van a mandar a hacer esto es lo más probable y después que vengamos aquí vamos a ir a la chimenea tal vez probablemente y de aquí como pasamos a ya de aquí a lo mejor aquí ya nos en esta área ya nos sacan la escalera para irnos aquí tengo otra energía vamos a buscar qué energías tenemos por aquí por aquí vamos a hacer esta de miel y aquí es para ir a la otra vale chicos bueno pues este video está un poquito más corto que el otro pero esta es la puerta número 3 es la puerta número 3 nos quedamos aquí y pues ya mañana les subo otro videito con la puerta número 4 y 5 y 6 ay no es cierto ya vamos rápido vamos rápido porque acuérdense que nos están regalando mucha energía saludos dios me los bendiga cualquier pregunta me lo hacen saber y con gusto yo les ayudaré chao chao papá chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.